Años de estudio, años de sacrificio, no importa lo que sea tarde, no hay tiempo que tarde, solamente hay que llegar y todos quieren llegar a esta alfombra roja. ¡Felices los egresados 2014 de la ciudad de Coronel Torrigo! Y ahora sí, le pedimos a los egresados que se pongan de pie, que van a entonar en este preciso momento la canción que nos hermana, la canción del estudiante. ¡Felices los egresados 2014 de la ciudad de Coronel Torrigo! ¡Felices la entrada! ¡Sombra que aquí lo toque! ¡Y va lleno de norte, la playa del sur! ¡Tiene los cuatro viejos, tiene su galope! Esta canción que canta, que canta la juventud Estudiando en esos hechos la bandera Que mostraron los procedentes de hacer Y por esta suerte a mi madera El amor que no vamos a conocer Que llena vuelve con el nombre de estudiantes En noches de romántica emoción Los que no son, los que no fueron amantes Los que por suerte tienen estudiantes Para toda la vida y el corazón La marcha del estudiante, el aplauso en esta noche 23.51, nueve minutitos y continuamos con la fiesta Se viene el vals, tomamos un poquito de respiro En minutitos nada más, los chicos comen algo Y continuamos con el vals y la parte final Protocolar de esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!